¡Suscríbete al canal! Vamos a ver qué lugares me recomiendan de visitar en Argentina y os voy a decir tres lugares que visitar en España, ¿de acuerdo? Ir leyendo los comentarios. Si tiene mucho apoyo esta parte y me ponéis en este clip, me ponéis qué lugares diferentes a estos, por favor, vamos a ver lugares en este clip, estos de aquí, de los comentarios y aquí en los comentarios de este vídeo que estáis viendo actualmente, por favor, poner comentarios diferentes, ¿vale? Para analizarlos en el siguiente clip, para hacer una tercera parte. A ver cuántas partes dura, a ver si os dura las ganas de subir lugares que visitar en Argentina y España, número 50. Estaría bastante bien, ¿no? Vamos a ir a los tres primeros comentarios y luego yo os digo de España, vamos a los siguientes tres comentarios, ¿vale? Buscar destinos no tan turísticos, esto me lo han dicho muchas veces. Estéreos de Ibera, Parque Arqueológico Sarmiento, Bañado la Estrella, Sierras de la Ventana, El Impenetrable, Federal, Termas de Río Hondo, etc. Muchas gracias, Claudio. Tienes tres likes en tu comentario. Ahí tienes el cuarto. Claudio me recomienda estos lugares. No conozco ninguno, ¿vale? No he reaccionado a ninguno de estos lugares. Decirme, ¿son buenos consejos? ¿Iríais a estos lugares como una semana o tres días de vacaciones? Interesantes lugares, ¿vale? Yaisa Lugués. En Bariloche, Bariloche lo conozco, los colores del otoño son espectaculares. No puedes perderte la excursión a Puerto Blest y Lago Frías. Imposible describirlo con palabras, ni con fotos o vídeos. Hay que verlo. Muchas gracias, Yaisa. Tienes mi like. Bariloche lo conozco, he reaccionado a Bariloche, lo tenéis en el canal, ponemos al 22 Bariloche y ahí sale mi reacción, ¿vale? Ah, por cierto, vamos a leer otro también, ¿vale? De Julio. Yo como esquiador hincha de las leñas, me gustaría conocer Valdezcaray. Saludos de un mendocino exiliado en Buenos Aires. Muchas gracias, Julio. Es esquiador y Valdezcaray es el que me recomienda. Valdezcaray. Perdón si lo estoy leyendo mal. Lugar interesante, nunca lo había escuchado. Muchas gracias por ponérmelo, tienes cuatro likes ya. Estos lugares, gracias, no son tan turísticos. Increíble que me pongáis lugares no tan turísticos, ¿eh? Me ha llamado la atención. Voy a decir los míos. Y ahora leemos otros de Argentina y acaba el clip. Chicos, el primero que os voy a poner es Barcelona. ¿Conocéis Barcelona? Sabéis dónde está, más o menos en España, ¿no? ¿Por qué Barcelona? Barcelona. Es un lugar donde yo no viviría. Los motivos, si queréis os lo puedo dar en algún otro clip, si me lo pedís en este. Son motivos un poco polémicos, ¿vale? No me he sentido cómodo en algunos momentos. Ya os diré por qué. He ido a Barcelona muchísimas veces, muchísimas veces. Y para mí es la ciudad más bonita de España. Yo viviría en Madrid, no viviría en Barcelona. Y digo que Barcelona es la ciudad más bonita de España. Y creo que para ir de vacaciones una semanita, dos semanitas, o quince días, o cuatro días. Es increíble Barcelona. De verdad, es muy bonita. Podéis pasear, podéis ver sitios espectaculares. La Fuente de Montjuic. No sé, hay tantas cosas, chicos, que ver. Que creo que os enamoráis de esa ciudad y querréis vivir ahí. Incluso conozco muchos argentinos que prefieren ir a Barcelona directamente. Porque la han visitado en el pasado. Y han dicho, mira, yo me quiero quedar aquí porque es espectacular esta ciudad. Tiene mar, tiene todo muy bien conectado. No tiene el mejor mar, pero al lado de Barcelona hay diferentes lugares. Incluso de montaña. Si tenéis, estáis cerca de Francia, más o menos cerca. Es un lugar bastante bueno, bien conectado, aeropuerto. No sé, tiene todo, ¿no? Barcelona tiene de todo, absolutamente de todo. Y luego si sois hinchas del Barcelona, pues mira. Ahí tenéis, ups, ahí tenéis el estadio, ¿no? Estoy aquí con el boli jugando. Estoy borrando lo que ya he dicho. Esto lo borro, esto lo borro. Y el siguiente lugar, y os voy a explicar por qué, amigos míos. Salamanca, mi ciudad. La ciudad universitaria de España por excelencia. Si sois jóvenes, queréis venir a España a estudiar y la carrera que queréis hacer está en Salamanca, entre otras ciudades. Yo vendría aquí. Cuando se termina el COVID, porque hasta entonces no os lo recomiendo, ¿vale, chicos? Yo hace dos años y pico que no es algo de fiesta. Esta ciudad es la que mejor fiesta tiene de toda España. A nivel de, ya os digo, jóvenes, ¿vale? Yo sigo siendo joven, joven hasta los 40 años, amigos, ¿vale? Si tienes más de 40 años y estás viendo este clip, lo siento mucho, ya no eres tan joven, ¿eh? Aunque sigues siendo una persona adulta. Eres adulto, ¿vale? Salamanca tiene la catedral más bonita para mí del mundo. Es espectacular. Por favor, ver algún vídeo de catedral de Salamanca por dentro en YouTube. Increíble. Tiene el puente romano, que está al lado de mi casa. Yo vivo al lado del puente romano. Es precioso, es un puente estilo romano. Ya sabéis que más o menos cuántos años tiene. Según cruzas el puente romano, ves la catedral de fondo. Ves la catedral nueva, la catedral vieja. Puedes ir hacia la Casa de las Conchas, que es un lugar... Bueno, claro, la Casa de las Conchas creo que os haría gracia ese nombre. Creo que por concha, ¿no? Os hace gracia ese nombre, yo creo. Pero es un lugar... Es que nosotros concha lo llevamos a... Bueno, vamos a dejarle eso, yo creo, porque no sabría explicarlo, ¿vale? Es una ciudad antigua. Tiene edificios bastante antiguos, muy bonitos, sobre todo en el centro. Luego ya alrededor de la ciudad... Alrededor del centro ya hay edificios más nuevos, más novedosos, ¿no? Pero es una ciudad bastante bonita. Y está llena... El centro es pura discoteca y puro bar. O sea, tú vas al centro y tienes un millón de cosas que hacer. ¿Vale? Y muchas personas alrededor, mucho ambiente, muy barato. Esta ciudad, una cerveza, te puede valer un euro. Que es un dólar con 20, más o menos. Que si lo comparas con otras ciudades es lo más barato que existe, ¿vale? Aquí con 10 euros puedes salir de fiesta perfectamente. Y la última ciudad de España, chicos... Málaga. Málaga es la ciudad por excelencia donde más argentinos van de vacaciones o a vivir. ¿Por qué? Esto me lo ha dicho Nicolás Bici. Y yo lo he comprobado. Yo lo he comprobado. Hay muchísimos argentinos. Yo estuve en Málaga dos veces. No he ido... La tercera vez estuve a punto de ir. La verdad. Y yo creo que es un lugar donde os sentiréis bastante cómodos. Tiene una de las mejores playas de toda España. Os lo pasaríais genial allí en esa playa. Y veríais que hay mucho argentino. Y mucho argentino que va a la playa con la bandera de Argentina. ¿Sabes? En plan para decir, aquí hay un argentino más. Y como que tienen un lugar los argentinos en esa playa que se ponen todos juntos. Y... Ya os digo. No sé. Es un lugar que más... Los argentinos que vienen a vivir a España, el lugar que más eligen es Málaga. No sé qué tendrá, sinceramente. O sea, tiene una ciudad increíble, preciosa. Pero creo que ahí os sentiréis como en casa, en una de las mejores playas de España. Recomendado. ¿Vale? Recomendado. Jugo del Lukuma. Doy like primero y después lo veo porque estoy en el trabajo. Vale, muchas gracias. Marcelo. Ya te tengo podrido, Tito. Vila Gesell es todo lo que está bien, hermano. Y la garganta del diablo. Esto sí que lo he escuchado. Dios mío, qué ganas. En las cataratas del Liguazú. Se te va a fundir el ojete. A fruncir el ojete. Y no exagero un milímetro. Acá te espero, Gesell. Con casa y auto gratis, maestro. Gracias por tanto abrazo. Marcelo, Gabriel, Tierra. Muchos mensajes recibo así. Y yo, la verdad es que me hace bastante ilusión, ¿no? Que si me veis, me queráis invitar a dar una vuelta. Que me enseñéis vuestra ciudad, vuestro pueblo. Que me queráis dar una vuelta gratis con el auto. Sé que los argentinos sois así. Sé que los argentinos sois así. Y se agradece bastante, ¿vale? Abel, José Ramírez, Marsa. Te que conocer el conurbano, por ejemplo. La matanza, como lo hizo S&E Channel. Que me habéis pedido muchas veces que comente el viaje de S&E Channel. Ya lo comenté en un clip, ¿vale? Que la rompieron totalmente. Espero yo romperla cinco veces menos. Pero romperla un poco cuando vaya a Argentina, ¿vale? Misiones, salto de Mocona. Corrientes, estereos, de Libra. Sí que ya han repetido estos comentarios. Y luego me pone ahí unos enlaces. Son sobre todo lugares, los de estos comentarios. Que se repiten poco. Y creo que uno de los ganadores es Claudio. Que me puso, estereos de Libra. Parque Arqueológico Sarmiento. Bañado de la Estrella, Sierras de la Ventana. El Impenetrable Federal Termas de Río Hondo. Me quedo con el toque. Muchas gracias, amigo. Con esto concluimos el clip de Lugares que visitan Argentina y España, parte 2. Si os ha gustado, un buen like. Y vamos a hacer la parte 3, ¿vale? Lo tachamos. Clip terminado. Y revisión directo. Lo tachamos. Amén. Gracias por ver el video.